Este viento me cruzó Me dejó en este lugar Por ahora llevo bien Ojalá que estés allá Solamente voy a entrar Para verte sonreír Solo te pido un favor Que no me dejes morir Vas a entender cuando termines Vas a entender cuando decides Vas a entender cuando termines Vas a entender cuando decides Vas a entender cuando termines 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 Vas a entender cuando decides Vas a entender cuando termines 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 Vas a entender cuando termines